Más de 14.000 metros cúbicos de asfalto se colocaron en este importante circuito de vía rápida por la empresa constructora de obras de ingeniería número 12. Labores como la adaptación de la cámara de fuego del secador, alargado de la chimenea, modificación del elevador de la planta y la bomba dosificadora de asfalto son algunas de las tareas de reparación que se acometen hoy en la planta. Nosotros nos encontramos en un programa de mejora continua en nuestras instalaciones y en nuestros equipos con el objetivo de ir mejorando cada día más el desempeño de cada uno de nuestros trabajadores con mejor calidad de vida. Así lo hemos hecho en los talleres, así lo hemos hecho en oficinas, así nos encontramos hoy mejorando nuestra planta, que en realidad es la que nos da la posibilidad de cumplir con nuestra razón de existir, de ser. Y esperamos cerrar un año con todos nuestros planes cumplidos y apoyar y aportar al territorio con nuestro servicio. En desafío a las limitaciones tecnológicas y los encargos emergentes de la empresa, la Brigada de Pamentación de Cartagena participa de forma activa en el desarrollo económico-social del territorio. María Elisa Arcedo Morales, Notizur.